¿Qué piensas gente? ¿Cómo están? ¿Puedo estar muy bien? Desde aquí, hoy aquí con chrm Perdón por ese doble saludo, pero es que pues me equivoco a veces porque tengo una lengua muy afectada, ¿ok? ¿no? Hoy vamos a ver este video no sé si va a ser largo o va a ser pequeño, sepa la bola de que de que una relación va a ser solo es para avisarles que esta serie que voy a ver, una nueva serie que voy a ver en el canal este este me va a ser una gran balanza afuera bueno ya, no se me va a ser pero bueno esta nueva serie consiste en que ustedes me matan sus problemas como le hizo un youtuber inglés como se llama y si quieren les dejo el link de su canal que le ayudar mucho como siempre se los dejo en la descripción y bueno, este es el que se va a llamar el doctor amor así es el doctor amor bueno, esta serie consiste como ya les dije como ya les dije que ustedes me mandan sus sus problemas por vía mensaje youtube, mensaje privado como todos dicen pero todo eso no espero que les guste el el nombre así que pues si no les gusta pues me comenten que abajo en los comentarios o si no me envían un tweet ah mierda a mi twitter a mi twitter y bueno también estarán subiendo rap al piano secundario que es el de música y pues bueno espero que les vaya a gustar esta serie así que hasta que lo corto así que